Bueno, te prometo que no tenia idea que pasaba esto en el marihuana, en el chuchis Estos picos, estos picos en play Es la primera vez que veo al Baby Mario haciendo eso Bueno, Baby Mario no tiene nada que enviarle a Sonic, mira los loops que se mandan Y son más amplios de hecho De hecho eso se lo copió Sonic a Mario Chivo Típico Sonic Típico Sonic, copiándole todo Robando, siendo inferior a Mario ¿Tú has visto de donde sacó Sonic el Super Sonic? ¿De Naruto? Ah no, más encima Ratatín Gaming ¿Y a quisierais tú tener un perrito como este? Sí Bueno, si yo tuviera un perrito como ese no estaría perdido en Yoshi Island, pues estaría en mi casa Ajá, sí, pues te llevaría al mundo real Oh Ya, pero en algún momento igual quiero ir a ver el mundo de Yoshi, pues bueno Puta, cómo la guá no podí hacer un pastel y comértelo también ¿Ah? ¿Este juego tiene un puro tema? No He escuchado este tema como 10 veces ya Pero buenísimo, por De hecho es la música de los memes Es como música de revisar memes de disco No, por la música de los memes, ¿cachai? Que cuando suena el... Como que hay como un gritito de un personaje Ah Bueno, sí también Ajá La nota es tan aguda que parece un grito ¿Cómo no te va a gustar ese tema? Es como ese autismo de... Ah, yo soy autista ¿Por qué? Ah, es que no puedo mirar siempre a la gente a los ojos Ah ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh, hueón! Me vi un video de un culiado metiéndose a Facebook Ya Y eran grupos de como... De como niñas queriendo ser autistas Porque lo vieron en TikTok Sí, pero si te cuento, ya está de moda Ya está de moda Hueón Y decían ¡Ay! ¿Cómo puedo ser autista, amigas? ¡Ay! Para ser autista Tienes que ser muy tímida Y tienes que llevar audífonos de cancelación de sonido Porque te da miedo los sonidos fuertes ¡Ah! ¡Qué autista! Sí, yo soy súper autista No me molesten Yo me enojo mucho cuando... No entiendo a veces los chistes Eso es muy autista Mientras tanto, los verdaderos autistas ¿Cómo me gusta Ratatín Gaming? ¡Ja, ja, ja! Sí, oye, ¿cuánto por de cuando está de moda ser bipolar? ¡Oh! ¡Oh, sí, güey! ¡Ay, soy tan bipolar! ¡A veces estoy feliz, pero no me da rabia! ¡A veces estoy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy soy muy stalker! ¡Estoy viendo el Facebook de mi pololo! ¡Oh, qué stalker! ¡Estoy tanqueando, oye! Es un signo del autismo también Por cierto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Yo creo que en ese tiempo, güey, tener como un papel que dijera Autismo era como una medalla ¡Ja, ja, ja! Era como una medalla al mérito En ese tiempo el autismo, ¿no? Ser autista era súper mal visto, güey No, güey, sí, acuérdate que... Acuérdate que... Estaban los autistas Y estaban los autistas que tienen un papel de autismo, güey Y esos eran como los bacanes ¿Por qué tienen un papel médico? ¡Ay, estoy tomando esta pastilla para el autismo! Y no me huelen que soy autista ¡Ja, ja, ja, ja! Juego mucho Mario ¡No, jamás había escuchado de eso! ¡No, ya! ¡Jamás de los jamases! Sí, porque en ese tiempo, güey, cuando estaba de moda Es que lo que pasa es que... La moda del autismo pasó por dos fases Pues la primera era en la que... En la que era... Era quirky ¿Cachai? Igual era como fome ser autista Pero puta, igual era como quirky Y en ese tiempo era... ¡Ah, sí que soy autista! A ver, tiene un papel médico Que diga autismo ¿Qué patilla estáis tomando? ¡Ay, la cagué! Pero conseguí la florzita, amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, pues yo me acuerdo, güey Yo me acuerdo de todo eso Ustedes, cabros, tienen que mostrar su canal Es decir, a ver Se meten a Ratatine Gaming Y se aparece suscrito ¡Ah, ya! Confirmado ¡Ja, ja, ja, ja! Autismo fase de Super Saiyajin El psicólogo No sé, el doctor del autismo No sé cómo se llama El proveedor de drogas, se le dice ¡Ja, ja, ja! Se le dice Sonic the Hedgehog ¡Ja, ja, ja, ja! Obvio, un video súper interesante Que teorizaba ¿Por qué tanta gente autista le gustaba a Sonic? ¿Que lo confirmaba? No sé si lo confirmaba Sencillamente Hacía la observación obvia De que mucha gente autista le gusta a Sonic ¡Ja, ja, ja! Ya, pero ¿por qué obvio? O sea, yo sé por qué obvio Pero... ¿Cómo lo pasaría a palabras? Ah... ¿Cómo lo pasaría a palabras? Eh... Eh... No sé, Bobón Eh... Diría... Eh... Por mera observación Que mucha gente que se Autodenomina autista Y que yo les creo ¿Ya? Eh... Le gusta a Sonic también Eso es todo No sé, no me convence mucho Porque... ¿Por qué no te va a convencer? Todos los fans de Sonic Son autistas, pues, weón ¿Ah? Uy, es que te gusta llevar la contrala Y yo me quería hueonado Pero si vos me dijiste Ah, pero es que... A los autistas le gusta a Sonic Esa fue tu tesis, pues, weón Sí, pues eso fue mi tesis No tengo los papeles para probar los culiados No ahora al menos Bueno Entonces ya... Pero por mera observación Y reconocimiento de patrones Yo puedo llegar a esa conclusión Ya, pero yo estoy de acuerdo, weón Que te tienen que dar En cucharita, weón La opinión que tienes que opinar Sé que yo creo que sé, no puedo ver que... Sé que eres muy autista Ah, sí, la verdad es que soy muy autista Parece que ahí tienes que tomar Autistitrón Autism pills Autism pills Autism pills Eh Voy a tener que Tomar mis normal pills, weón Estoy suelto De mis glasses Hecho M, no weón ese M, weón De las crazy pills That's what the point of the mask is Es el tema de Dream Sí Yo tengo una teoría re buena del autismo, weón No quiero escucharla No, no, no están preparados, weón Ustedes no están preparados para la verdad Puta madre, Flor La reconche tu madre, weón Bueno, pico Típico fan de Sonic, weón Y de Yoshi Y de Yoshi Y de Silent Hill 2 que Por cierto, a Terrible Woke ¿Qué? Sí Discutamos de eso Estoy seguro que no lo hemos hecho lo suficiente ¿Qué? Yo voy a hacer una versión Una versión maga De Silent Hill 2 Una versión maga Sí Popping Balloons Este es un gameplay Basado en la vida del Johncito Sí Puta madre, Yoshi ¿Por qué? ¿No reventó? Ya, pero ¿por qué, weón? ¿Por qué qué? ¿Por qué está basado en mí? Porque a ti te gusta Dar centones en los globios Bueno, perdí Ah, bueno, pues perder Me gusta ese sprite de Yoshi Perder en la vida Fracaso Ah, ya, sí Uno y a nadie Voy a hacer un edit En donde Yoshi No atrapa a Mario Hay un charco de sangre Ah, la estupidez La estupidez de Yoshi La estupidez de Yoshi Esa va a ser patentada De Ratatine Gaming La estupidez de Yoshi Va a ser la primera animación De Ratatine Animations Yo debería ser La estupidez de Ratatine Oye, estábamos hablando Un delante de La canción de Brent and Floss Bueno, a mí me gustaba Que le está la canción De Brent and Floss De Yoshi Isla, weón Yo, a mí me gustaba El Ay, a Mega Man Porque en ese tiempo La más penca, weón La más charcha Justo la que le di dislike ¿Justo esa? Sí ¿No pudiste dar dislike a otra? No, porque dije A esta le gusta puro hueón Y bueno, me lo confirmaste Recibí esta invitación A Woodhill A Woodhill Pero no puede ser Yo soy pasado Mira las hueás feas, weón Vos le estás diciendo un favor A esos monoculian matándolo, weón Te veo que esos monoculian Cuando mueren ¡Ah! Estás en constante sufrimiento, weón Mira lo que ¡Ah, por fin! Y no pueden morir, de hecho Puta, más encima, weón Es imposible matarlo De hecho, esta weón Es más Silent Hill Que el Silent Hill 2 Esto es más terrorífico Que Silent Hill Sí La hueá fea, weón Yo creo que si Germán Eh... Ah, no se me ocurrió Ni la hueá Y a decir que te dejaba chocolate Debajo de la almohada Pero... Voy a editar un chiste muy gracioso Y a ser muy largo Y a perder todo el momentum el chiste Oye, el bebé Está durmiendo El bebé está aquí en pantalla Estamos volviendo a Yoshi Island Estoy aprendiendo sobre paternidad Tengo que hacer eso ¿Sí? ¿Ser Yoshi? Ya Be me, Yoshi Be me Be me, Yoshi rojo Veo un bebé caer del cielo Día arruinado Día arruinado Va a tener que juntar con los vecinos, weón La Chubuchi Ni los saludos, weón Voy a tener que ir a la junta de vecinos Por la chucha Cachete este nuevo apavorado Puedo congelar a los enemigos Oh, de veras Pero no podés congelar el virus woke No podés congelar el espíritu El espíritu woke Que está estudiando los videojuegos Gamers rise up El gamers rise up, weón Me encanta Pero el hecho de que seas gamer No significa que seas un rarito Sí, de hecho Yo no muero Yo soy gamer Pero en realidad No soy un school shooter El hecho de que me gusten los videojuegos violentos No significa que yo sea violento Yo no Cumplo años Subo de nivel No, no Te acordás Había una foto de Estos que hicieron en el cómic de Lost ¿Cómo que se llama, weón? Lost De control al delete Eso, weón Que había Hay un panel Que dice Sí, soy un gamer Pero eso no significa Que yo sea ¿Lo cachabas o no? Sí, sí, lo cacho Y ahí Búscalo y ponlo en la pantalla Porque si lo explico Voy a matar el meme Voy a matar el meme Como mataste el meme Forever Alone ¿De veras? ¿De veras? De veras De hecho dejó de ser gracioso Desde que yo Compecé a ring Se lo contaste a tanta gente Que a nadie le dio risa Nunca más De hecho en ese momento RichComic.com Quebró ¿Cuánto cabrón? ¿Cuánto cabrón? Te quitó Te quitó la membresía, weón Oye, yo alcancé a ver, weón Wea graciosa En Iphone Sí, ¿no? Sí Habían cosas chistosas Como en toda página Pero si tenía la watermark De Iphone Perdía todo el Todo el comedic value Perdía todo el chiste No me acuerdo si era de Iphone Creo que sí Pero había un video de De Breaking Bad En el que Hank El que dice Susy Vaca Él Era como él El héroe Como una versión De McEpad Donde Hank Es el héroe Y me acuerdo Que ese video Cuando lo vi Me dio risa, weón Y parece que es de Iphone Pensé que Iphone Era solamente una página Para Para subir meme, weón Es que claro Ahí tengo la Confusión Porque Para subir Submissions Entonces Pero era Era algo entonces Que Como de ese tier Como Iphone y tier Fue Fue Nangag El que quiso hacer Un monolito de memes Sí, eso fue Nangag Y eran todos malos Qué grande Ya, pero entonces No fue ni Iphone Ni Nangag El El video que digo yo Pero sé que fue De una página así Como terrible enorme Ay, no como yo Que soy basado Hoy les sé a todos No como yo Que les sé Todos los memes De hecho Yo soy tan basado Que le puse play Silent Hill 2 Y dije Woke Al tiro Gamers No se molesten No se molesten Gamers No se levanten Ah, bueno Tenemos como Dos días aquí Tengo esta técnica Voy a poner Un meme Muy gracioso Por mientras Mis cocos El derky Oh, Juan Dijiste Mis cocos Y me acordé De una anécdota Trágica A ver, cuéntame ¿Qué tragedia ocurrió En la que tus cocos Están involucrados? Juan, de hecho Esto fue algo Que mencioné En Ratatín Gaming Una vez ¿Te acordáis Que te dije Que existe Un agua Que se llama Ah, yo no veo Esa hueá Sí, no, tampoco Hay una agua Que se llama My Cocos Sí Que es una rasuradora Sí, una rasuradora Cuando me fui a afeitar En esta semana O sea, la semana pasada Tenían My Cocos La vitrina Bueno Yo Caí En la ¿Cómo se dice? En el marketing Ya En el esquema De My Cocos En la pirámide De My Cocos Y no lo recomiendo Es pésimo Pero de lo que ¿De qué es pésimo Es pésimo? Ya, pero ¿Por qué Hace el pésimo Si lo tenían En la barbería Donde yo me corto el pelo? Peor, Pugón Por eso quedaste así Ya pregúntate ¿Te cortaste Los pelos del escroto? Bueno Era la intención O sea, no No era la intención Yo estaba buscando Una Una rasuradora nueva Porque la mía Estaba habiendo pico Ya Y viste My Cocos Ya Claro, vi My Cocos Y dije That's the one That's for me That's for me Fue literalmente Hecha para mí Pero ¿Qué pasó? Te compraste My Cocos ¿Y qué pasó? Claro, no Vi a youtuber diciendo Oh, esta rasuradora Muy buena Y de hecho Tenía la percepción De que la gente No, te quiero cagar Te puedo decir Si sale Manscape No, po Youtuber aquí Chileno Ah Oh, weón Yo creo que My Cocos me Publicita a mí Puta, ahora no te van a publicitar Porque los voy a tirar mierda Ya, no, no My Cocos es bacán Cabro, no crean Esta Esta anti-My Cocos Propaganda Que está peleando Este weón Que no se afeita De hecho yo lo veo Yo cuando lo conocí cabro Este weón nunca se afeita Así que todo lo que esté diciendo Es fake Weón, métanse A AliExpress Busquen Rasuradora Eléctrica A prueba de agua Ahí está My Cocos De hecho sale el Trump Enojado Esto es falso A un tercio A un tercio Del precio Conchetumare Los americanos dijeron Que esto era falso ¿Sabéis cuánto vale El My Cocos Weón 40 lucas 40 lucas Conchetumare Y en AliExpress Está 15 Yo me dije Weón Se vende Como un producto elite Se vende Como un producto De calidad Tiene que ser bueno La gente le gusta Tenía buena reseña No Era un rebranding De la gente Que le llegó Sponsor Habla bien De mi producto Ah bueno Pero es que cuando busqué Me salían puras reseñas buenas Y luego cuando conseguí El producto La gente a la que le pagaron Para promocionar My Cocos Me dice que este producto Es bueno Ya pero que pasó Pero como Como descubriste Que era malo Weón Descubrí Pasándome La La rasuradora Por la cara Y viendo que mi cara Se veía exactamente igual A cuando Ya pero weón Hasta las weas De gamba Que venden en los kioscos Weón Te cortan el pelo Weón Es que yo no me dejo Rasurar Digo No perdón No me dejo la barba Muy larga Weón Tenía los pelitos Los pelitos de una semana Ponele Tres pelos Tres pelos Tres pelos Y no podía cortar ni uno A lo mejor de verdad Es para los pelos de los cocos Weón Lo intenté También lo intenté Para los cocos Porque ya A lo mejor me digo que No era tanto Para todo el cuerpo Como dice el anuncio Sino que Específicamente Para lo que dice El nombre Sí weón Los cocos Así que ¿Qué hice? No se llama My Cara Weón Me fui al baño Me metí a la ducha Me mojé los pelitos de los cocos Como decían las instrucciones Weón Media hora Media hora En una zona Y me dejó todo picoso Ya pero es que weón No te compro Que sea tan penca la wea Como para que no te compre nada ¡Es pésima! Y además Es pésima De acuerdo al precio Pues weón Salía a 40 lucas Bueno Si está la gente De My Coco Escuchando Yo no creo nada De esta antipropaganda Que está diciendo De la cual no ha presentado Ninguna prueba No está poniendo La foto de esos escrotos Mal afeitados Voy a poner una big pick En la pantalla Por lo tanto Solo no tenemos que Todos mis cocos peludos Bueno la gente De My Coco Que está escuchando Yo tengo mi Mail ahí abierto Para sponsor Yo no creo nada De lo que está diciendo Este tipo De hecho Creo que la otra vez Me había comprado Yo My Coco Y dije Aquí está mi La mejor rasuradora Aquí está mi escroto Completamente Completamente rasurado Si quedé como Lex Luthor Así quedaron Si Lex Luthor Fuera un escroto Se vería así Serían los míos Y todo gracias A My Coco No pienso Dejar que My Coco Me patrocine jamás No puedo venderle A mi audiencia Que todavía no le crecen Pelos los cocos Que se compren Un My Coco Pensando que Se van a mantener así Yo voy a aceptar Todas esas promociones No se preocupe Gente de My Coco Aquí tienen un cliente Claro porque Huérfano Producciones No tiene escrúpulos Que se sepan Si por supuesto Bueno si es verdad No yo promociono todo Un día de esto Va a llegar a ISIS Y yo le decía Si el precio es bueno Igual no son tan malos Son solo negocios Como dijo el triple H Son solo negocios Igual la gente sabe Que yo no apoyo esto No yo doy Mi patrocinio Cerrando los ojos Cabros compren esto Muy buenas noticias Gente Este episodio fue Patrocinado por ISIS Si La gente buena de ISIS Si yo está bien Porque yo soy un hombre De negocio Entiendo como funciona El capitalismo El cual me sacó De la pobreza Para agregar Entiendo como funciona El sistema de oferta Y demanda Por supuesto Si hay demanda Hay oferta Así que My Cocos Ya saben ya Cabros Buenas noticias Algunas veces Han visto los Cocos Y han dicho Ah porque tengo tanto pelo Bueno Le traje aquí la solución My Cocos Trae una oferta de 150% de descuento Mira te regalan plata Bueno Todo gracias a mi De nada Le tengo una solución A los Cocos Peludos Mi boca Bueno no crean eso No es mi boca Lo que estoy ofreciendo Cabros Tienen que una rasuradora No 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 se acerquen a mi boca Con sus Cocos Peludos Por favor Ustedes creerían Le creerían a un Que no se sabe Afectar los Cocos No En cambio Mis Cocos Puta Licito Comparen Cocos No comparen el tamaño Por favor Yo tengo que usar Una industria De hecho Tengo que Ocupar una cámara Wide Si Yo tengo que ocupar Una pantalla de cine Para poder verme Yo tengo que Ocupar un Proyector industrial Si De la NASA Tengo que ir A donde Elon Musk Que me preste un Tengo que ir A donde Elon Musk Para postrar los Cocos Y a puesto que Elon Musk Diría Ah Very good Very good My Cocos Very good I want a product Ah pero si quiere ese producto Don Elon Musk Ya sabe ya Tiene un código de descuento Gracias a El Johncito De nada Oh ahora My Cocos Están muy afeitados Muchas gracias John Me suscribo De nada De nada Solo me gusta ayudar Estafado Tan descaradamente Bueno Jamás lo perdonan Me gusta hacer el bien